Con quien tengo el gusto de ser amigo desde hace ya varias décadas, de haber sido honrado con su invitación a la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual extraño, la ciudad me encanta, la gente es maravillosa y qué gusto poder tener el honor de que me acompañen hoy. Y obviamente pues al Cuerpo Académico de Salud Vocal Infantil. Espero que saquemos el mayor provecho de esta tarde y que podamos tener una serie de refresh. Seguramente ustedes saben todo esto. Bueno, voy a empezar a hacer algunos planteamientos que son indispensables para poder entender hacia dónde vamos y quiero empezar comentándoles que hace 21 años tuve el honor de ser invitado a fundar el Laboratorio de Psicoinmunología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, aquí en la Ciudad de México. Pero pues obviamente si a los psiquiatras eso les llamó mucho la atención, imagínense a la gente que no está vinculada con el campo de la salud mental. Porque ustedes deben de recordar que yo soy inmunólogo de formación, por eso conozco a Alejandro. Él y yo compartimos los cursos de posgrado hace ya también mucho tiempo. El conocimiento sigue siendo vigente, pero ya se conocía desde hace varias décadas. Y la parte importante es entender que la matriz de por qué estamos estudiando esto es el hecho de que las alteraciones en la respuesta inflamatoria generan, a través de una serie de receptores y ligandos, afectaciones desde el punto de vista de la percepción y la conducta. Entonces, obviamente es fundamental entender primeramente qué pasa desde el punto de vista inflamatorio para poder después aterrizarlo hacia la parte de la percepción y la conducta. Cada vez nos damos más cuenta y podemos tener más elementos experimentales que demuestran que las citocinas tienen una íntima relación con los neurotransmisores y viceversa. Los neurotransmisores tienen una capacidad de modulación del sistema inmunológico que es muy importante, de manera tal que cuando estos dos sistemas sufren modificaciones por su acción propia, como en el caso de la infección, o como resultado de algún padecimiento genético o resultado de la epigenética o de elementos tensionales, pues todo nuestro organismo tiene que ajustarse. Y no solamente a nivel molecular, sino también desde el punto de vista de la conducta y de la percepción. Ahora bien, nosotros tenemos que entender primeramente que hay un elemento que es el que está desencadenando una alteración inflamatoria. Y en este caso, lo que vamos a platicar en la tarde del día de hoy, pues es hablar acerca de la infección por el virus SARS-CoV-2. Tenemos que entender que este virus no tiene una diferencia significativa con respecto a lo que conocemos. Y se los estoy diciendo hoy, necesariamente casi a dos años de haber iniciado la pandemia, precisamente a finales de noviembre empiezan a aparecer estos reportes en la ciudad de Wuhan. Pero hoy, dos años después, ya no nos parece tan nuevo, nos parece algo demasiado cotidiano y que tenemos una serie de elementos para los cuales podemos explicar qué fue lo que nos pasó. De primera instancia, cuando algo aparece y de verdad es nuevo, pues obviamente no tenemos el conocimiento que nos permita referenciarlo contra elementos previamente conocidos. Adicionalmente, este virus nos enseñó la importancia que tienen los medicamentos y las vacunas. Él aparece ya de los años del año 2019 y lo que nos sorprende, pues es que no tenemos antivirales, no tenemos vacuna y adicionalmente desconocemos la forma en la que la enfermedad evoluciona. Por consiguiente, todo eso limita nuestra capacidad para poder intervenir. Adicionalmente, tenemos que recordar que no es la primera aparición de un coronavirus nuevo. Apareció primeramente el SARS y lo confinaron, apareció después el MERS y también lo confinaron en Medio Oriente. Y eso se debió primordialmente a que había una intensidad muy significativa y una aparición muy rápida de los síntomas. Ahora bien, en el caso del coronavirus SARS-CoV-2 existe una condición de incubación, la cual permite que los pacientes que no manifiesten síntomas se conviertan en caballos de Troya, se desplacen hacia otros lugares y permitan la rápida dispersión de la enfermedad. Adicionalmente, el nivel de infectividad de este virus al inicio era enormemente muy significativo. Era de un factor de cuatro, lo cual significaba que una persona podía infectar eficientemente a cuatro. Pero eventualmente después bajó a 1.9 y ahorita ya está en tasas de 0.8, 0.7, porque obviamente ya la matriz de soporte que somos nosotros mismos se ha modificado. Existen vacunas, existen sobrevivientes, existen algún tipo de memoria o algún tipo de capacidad de respuesta. Y por eso esta capacidad infectiva se ha ido modificando. De primera instancia, si ustedes lo ven, pues no se parece, no es muy distinto a otro coronavirus. Básicamente tiene 100 nanómetros de diámetro y tiene aproximadamente 100 partículas spike que tienen un tamaño específico y que es lo que le permite unirse pues al receptor AC2. Básicamente no tiene mayor ciencia. La parte interesante es que dentro de su material genético, estos marcos de lectura que van desde el ORF 1 hasta el ORF 5, más o menos, tienen aproximadamente una serie de procesos a través de los cuales puede evadir eficientemente la respuesta inmunológica y vamos a platicar de algunos de ellos. Y esta parte importante, pues es muy significativa para tomarlo en consideración. Y tenemos que recordar que esta proteína S, esta proteína spike, es aquella contra la cual están dirigidos la mayor parte de los anticuerpos y la intención pues de bloquear la capacidad infectiva desde el punto de vista farmacológico de este virus. Ahora bien, como se los comentaba, pues existe una serie de elementos a considerar desde el punto de vista de la capacidad infectiva. Y la parte más importante que tenemos que entender nosotros como profesionales de la salud es el hecho de que lo más significativo de este proceso es que la mayor parte de la población no presenta ningún tipo de síntoma. Y esto es profundamente interesante y seguramente será tema de investigación por los próximos años porque lo que nos debe llamar la atención es porque a pesar de estar infectados, la mayor parte de los pacientes no genera ningún tipo de síntomas. Ahora bien, un grupo pequeño de ellos pueden presentar, 40% es un grupo menor, pueden presentar algún tipo de dificultad de tipo respiratorio, particularmente aparecen síntomas de forma súbita siete días después de estar infectados, caracterizados por fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgia y en algunos casos diarrea. De ese 40%, 14% pueden tener formas graves de la enfermedad, pero solamente 5% de estos tienen la capacidad de generar formas demasiado críticas que requieran un apoyo hospitalario. El único problema es que a pesar de estos números que se ven bastante normales, el hecho es de que la capacidad infectiva del virus afecta a una población tan grande y de forma continua en el mismo lapso. Y obviamente esto hace que la presión sobre los sistemas de salud pública se vean profundamente presionados. Y esto es lo que nos está generando, que es obviamente una acumulación significativa de pacientes en las clínicas y en los hospitales. Y eso es lo que nos genera la crisis sanitaria que experimentamos. La cantidad de pacientes que se infecta en un momento es demasiada y aunque sea solamente el 5% el que requiere la hospitalización, pues ese 5% es un número mucho mayor que la capacidad instalada en nuestros hospitales o en nuestras clínicas. Al día de hoy, la presentación, pues obviamente es importante debido a que la mayor parte de la población, la mitad de la población no se encuentra vacunada y existen gente que tiene todavía, como les comentaba al inicio, un porcentaje significativo de susceptibilidad. Sin embargo, el esfuerzo de vacunación ha sido verdaderamente significativo. ¿Quiénes son los que se han vacunado? Primordialmente, los países con mayores recursos económicos y con un mayor desarrollo biotecnológico. De manera tal que si ustedes ven la cantidad de vacunas aplicadas, pues ya pudiéramos decir que al menos una vacuna ha sido puesta para cada uno de los habitantes del planeta. La realidad es que los esquemas de vacunación requieren dos o más dosis y que adicionalmente estas han sido aplicadas primordialmente en Europa, América del Norte y existen grandes regiones en Asia, África y América, particularmente en América Latina, que tienen un porcentaje de vacunación muy bajo, si no es que nulo, y que ellos siguen siendo un reservorio para que puedan venir nuevos brotes, nuevas variantes y que puedan poner en riesgo de nuevo la salud de todo el planeta. La última vez que impartí una conferencia de este tipo estábamos exactamente empezando lo que sería el tercer repunte de la enfermedad. Hoy me da mucho gusto poder decir que estamos ya terminando ese tercer repunte. Aquí es muy importante decir que no hemos tenido oleadas de infecciones por el virus debido a que realmente nunca hemos llegado a un nivel cero o a un nivel tal que la cantidad de pacientes que requieren servicio y atención por la infección por SARS-CoV-2 sea muy baja o nula y la realidad es que hemos siempre estado fluctuando con una cantidad muy significativa. Realmente hemos estado arrastrando la misma ola a lo largo de dos años, pero que pues ahora la condición de vacunación y obviamente los mecanismos de inmunidad que la población ha desarrollado pues ha limitado pues esta cantidad tan significativa. Tenemos que recordar por lo menos aquí que en la Ciudad de México en enero o febrero de este año tuvimos una cantidad muy muy importante de afectaciones y que pues por ahí de mediados principios de finales de julio, principios de agosto tuvimos también una cantidad muy importante, pero aparentemente la cantidad de vacunación que tenemos aquí en la ciudad pues ha limitado estos repuntes y entonces actualmente pues tenemos una menor afectación aunque creemos que el retorno a la normalidad entre comillas permitirá pues de nuevo que la gente entre contacto, que el relajamiento de las medidas de protección permitan el contacto entre personas enfermas con las personas sanas o que por lo menos no tengan una sintomatología tan significativa y eventualmente iremos teniendo un pequeño incremento hasta que logremos una estabilización eso no necesariamente es bueno porque significa que si esta cosa se vuelve endémica y se prolonga a lo largo del tiempo pues estaremos usando permanentemente nuestros cubrebocas o tendremos que apostarle a que exista una dotación muy significativa de los nuevos antivirales que está proponiendo la farmacéutica Merck y Pfizer pues para poder tener un control más eficiente de la enfermedad eventualmente y eso es lo que creen los especialistas, es que esta cosa, esta infección por el SARS-CoV-2, el COVID-19, se convertirá en una enfermedad estacional exactamente igual que la influenza y que pues ya dependerá de la eficiencia de las vacunas que vamos evaluando la día a día después de que nos vacunamos, si es suficiente la dosis que ya nos pusieron o si requeriremos posteriores refuerzos por eso son elementos todavía a considerar con este panorama que seguramente todos ustedes han experimentado y yo creo que es algo que comentarán con sus nietos en los años por venir pues que todos sabemos hay que definir qué significa tener una emergencia de salud como estas y cuáles son las implicaciones a nadie nos van a contar qué pasa cuando vienen estos brotes tan importantes en nuestras ciudades y que entonces la cantidad de pacientes que requieren atención médica es muy elevada y los hospitales tienen en algunos casos que reconvertirse, reconfigurarse o dedicarse de forma exclusiva a atender a los pacientes con COVID y esto como ustedes ya lo saben porque ya lo vivimos pues obviamente genera dos olas más desde el punto de vista del impacto en la salud pública la primera pues obviamente es reconfigurar los hospitales y dedicarlos primordialmente a atender a estos pacientes la segunda es que aquellos pacientes que tienen una condición de urgencia no relacionada con el COVID pues obviamente tienen que ser desplazados a otros lugares posiblemente mucho más lejanos menos equipados y adicionalmente pues desplazarlos en el tiempo que se requiere para tener una condición de atención médica óptima y eso se conoce como la segunda ola de la pandemia y hay muchos afectados seguramente entre nuestros conocidos existe gente así la tercera que yo creo que es la que más nos afectó como sociedad y como individuos en lo particular es el hecho de que aquellos pacientes crónicos primordialmente nuestros padres o nuestros abuelos dejaron de atenderse de manera regular normalmente los citaban cada mes, cada dos meses y por el hecho de que los hospitales se reconfiguraron bueno pues entonces tuvieron que ser aplazadas y en algunos casos dejar de recibir la atención y los medicamentos y esto provoca una cantidad de muertos también muy significativo que también son responsabilidad de la pandemia y lo que nos atañe en la tarde de hoy es a lo que se llama la cuarta ola de la pandemia y la cuarta ola de la pandemia atiende dos consecuencias primero la afectación desde el punto de vista de la salud mental las alteraciones psiquiátricas inducidas por la infección por SARS-CoV-2 y lo segundo que son los eventos que socialmente experimenta el individuo como resultado pues obviamente del confinamiento de la falta de atención médica de pues obviamente de convivir con gente que parece que tienes que convivir pero que la realidad es que no convives que son tus padres, tus hermanos y que se vuelven elementos de atención y que si tienes algún elemento de predisposición obviamente nos lleva pues a un punto de quiebre y que la salud mental se compromete adicionalmente muchas personas perdieron su trabajo y adicionalmente otras fueron exigidas mucho más para cumplir con sus tareas desde un punto de vista de trabajo en casa que parece muy bonito pero que la realidad es que no necesariamente todos estábamos con las condiciones para poderlo desarrollar aquellas personas que requieren herramientas o equipo especializado o que requieren interacción constante con sus padres para poder atender un problema pues se vieron profundamente limitados fueron obligados a trabajar en condiciones adversas y todo eso está afectando la salud mental este golpe, esta cuarta ola de la pandemia no va a ser un elemento que se solucione simplemente con el retorno a la normalidad en algunos casos en el caso de aquellas personas que fueron infectadas por el SARS-CoV-2 van a quedar secuelas en el 10% de ellos de largo plazo se llaman long haulers estos pacientes y van a ser los que van a requerir mucho apoyo desde el punto de vista de la salud pública 30% de los pacientes que tuvieron un efecto directo por el COVID pues pueden quedar con secuelas muy importantes que requieren atención inmediata y que si no se atienden pueden profundizarse de forma muy significativa y la población abierta en un 20% pues obviamente puede ser afectada porque esa es la proporción en la que siempre ha sido afectada con la aparición de cuadros ansiosos y cuadros depresivos entonces vamos a entender qué es lo que pasa para poder llegar a estas condiciones que son primeramente muy alarmantes de primera instancia vamos a platicar de los efectos por la infección de la forma directa de nuevo ¿quién es el que causa la respuesta inflamatoria? pues es este virus el SARS-CoV-2 que ya platicamos que tiene la capacidad de infectar particularmente por la proteína SPI que se une al ACE2 y la parte más importante es estos 12 marcos de lectura que conllevan una serie de elementos que son mecanismos de evasión y que están contenidos en su material genético primordialmente durante algunos meses inclusive al final del mandato del presidente Trump en Estados Unidos se hicieron comisiones especiales porque se consideraba que este virus podía ser haber sido diseñado en los laboratorios biotecnológicos de particularmente de virología ellos tienen unos laboratorios de bioseguridad que ni siquiera son tres sino de bioseguridad nivel cuatro y que entonces decían que estos laboratorios en Wuhan pudieran ser los causantes de la liberación de este virus y que era el causante de esta pandemia a nivel mundial la realidad es que existen órganos internacionales dedicados únicamente a estudiar los coronavirus desde hace más o menos 10, 11 años estos órganos de vigilancia epidemiológica habían dicho que la presencia de nuevas cepas de coronavirus era un problema de salud mundial que tenían que ser atendidos a través del control poblacional de murciélagos de otros reservorios dedicar mucho más recursos a la investigación de los mismos y no fallaron apareció el SARS apareció el MERS pero pues obviamente el hecho de haberlos contenido y pues obviamente el interés de los países por gastar su dinero en cosas que parecen más inmediatas pues hizo que estos estudios fueran limitados pero si ustedes buscan en literatura hay alertas desde el año 2011 que dicen que esto iba a pasar y que simplemente no hicieron caso no se generó la suficiente cantidad aparte volteen a su comunidad vean cómo está la universidad y pregúntense cuántos viólogos hay y cuántos programas de virología existen y la realidad es que si inmunólogos somos pocos viólogos hay menos entonces la cantidad de gente que estudia y atiende este tipo de problemas es realmente muy pequeño pero los estudios moleculares muestran que este SARS-CoV-2 es resultado de la hibridación de coronavirus provenientes de pangolines y de civetas que estuvieron intercambiando obviamente fluidos ya sea porque entre ellos se comían o porque se contaminaban sus alimentos y que eventualmente saltaron al murciélago y este a su vez entró en contacto con el humano el proceso de hibridación es un proceso muy largo en el tiempo que requiere muchas repeticiones hasta lograr una versión genéticamente estable y suficiente para poder infectar al ser humano una vez que esto procede el siguiente paso es todavía hacer que la estabilización de ese virus sea de tal dimensión que pueda transmitirse de persona a persona y esto fue lo que nosotros pudimos detectar como sociedad a finales del año 2019 y que pues obviamente empezó en la ciudad de Wuhan posiblemente en otra pero que en Wuhan es donde se reporta y que ahí es donde se declara el inicio o el nacimiento de esta pandemia ahora bien ¿por qué los murciélagos son tan importantes para poder entender que ahí se llevan a cabo los procesos de hibridación y que se generen y se van a generar nuevas cepas de coronavirus? bueno es una parte muy importante y el hecho es de que los murciélagos estos quiróptanos hace por lo menos 10 mil años tuvieron una mutación y esa mutación lo que hizo fue que se perdieran genes particularmente de los interferones los interferones tipo 1 los alfa y los beta y adicionalmente tienen una serie de pérdidas de receptores particularmente en sus células natural killer que impidan que se produzcan interferón gamma adicionalmente no pueden producir alfa y beta y esto hace que su sistema inmunológico contra material genético diferente al de ellos al no propio sea muy limitada de manera tal que como decía mi mamá cuando yo estaba chiquito no agarres estas cosas porque están llenas de cosas raras y te puedes enfermar pues es cierto los murciélagos se enferman o se infectan por virus no responden a ellos y simplemente permiten que en estos animales convivan muchos tipos de virus eventualmente entre ellos se hibridan y eventualmente pueden generar nuevas cepas del virus que sea de interés en este caso pues el coronavirus y esto pues desafortunadamente es porque esos animalitos pues tuvieron estas mutaciones ahora bien eso significa meramente que el murciélago no responde porque si respondiera le pasaría lo que a nuestros a la demás población o sea aquella persona que responde monta una respuesta inflamatoria puede comprometer la funcionalidad de muchos órganos y esto eventualmente conlleva la muerte si no recibe una atención médica adecuada en el caso de los murciélagos aquel murciélago que logra montar algún tipo de respuesta eventualmente fallece y solamente quedan para reproducirse entre ellos los que conservan las mutaciones y no montan una respuesta inmunológica o inflamatoria en contra de este virus ahora bien una vez que ya se había identificado al SARS-CoV-2 lo cual hicieron realmente muy rápido los laboratorios en China pues lo que había que hacer ahora era aislar el virus y poder encontrar una cepa de células en las cuales se pudiera cultivar pues para poder empezar a hacer los estudios y adquirir información sobre este virus la parte interesante es que no todas las células toleran la infección por SARS-CoV-2 de hecho aquellas células que tienen todavía a pesar de estar transformadas la capacidad de producir interferones tipo alfa y beta los interferones tipo 1 son incapaces de soportar la infección del virus y lo eliminan y entonces pues obviamente eso impide que sean un buen modelo para poder estudiar el virus aquellas cepas o aquellas líneas celulares que pueden infectarse por el virus son aquellas que no producen interferones como lo que platicábamos con los murciélagos entre ellas está la Vero la E6 KQ-2 Calu-3 HBS y pues tienen un proceso de infección exactamente como lo reporta ya la literatura llega el SARS-CoV-2 se une al sector AC2 se une a esta serín proteas a la TMPR-S2 y eventualmente fusionan membranas el material genético se internaliza y el proceso pues obviamente ya es algo que nosotros manejamos y que ahorita vamos a platicar pero aquí la parte importante es que existen algunas variantes nosotros ya enfrentamos la lambda sabemos lo que es que nos cuentan estas variantes pero hay variantes mucho más peligrosas que la lambda porque por ejemplo está la variante Epsilon que utiliza un receptor de paransulfato y este receptor lo que hace es que permite la estabilización de las membranas del virus y de la célula de infectarse por una vía diferente a la C2 y entonces eso pudiera permitir la infección esto es de mucha importancia clínica porque allí si apareciera un brote mediado o que esté secundario a la infección por esta variante Epsilon simplemente nuestras vacunas y los anticuerpos que hemos generado ya no servirían porque ya no dependería del ACE entonces estaría utilizando otros ligandos y otros receptores múltiples tipos de interés de este virus tienen ese tipo de características pero no son tan eficientes como es la variante Lambda que es la que ahorita domina en todo el planeta y que eventualmente sigue utilizando el ACE2 y para poder ingresar a nuestras células entonces es un dato importante ya considerar ahora bien la parte importante es que nosotros como como población como especie también tenemos un grupo que ya vimos que es el más importante de personas en donde simplemente no se monta ningún tipo de respuesta a pesar de estar infectados y esas personas hasta que nos hacen una prueba pues ni siquiera saben que tienen la infección por el virus y eso se debe simplemente al hecho de que sus células son incapaces de producir los interferones tipo 1 y esto básicamente puede ser debido a que el virus tenga la capacidad de bloquear en esas personas la producción de interferón alfa e interferón beta y entonces simplemente no se monta ningún tipo de respuesta entonces ahora bien lo que tenemos son tres grupos poblacionales en nuestra sociedad en cualquier grupo de personas en cualquier ciudad tendremos tres grandes grupos ya sabemos que el 60% pues van a ser personas que a pesar de estar infectadas pues no van a montar ningún tipo de respuesta simplemente porque no pueden producir interferón alfa e interferón beta vamos a tener un 40% que sí puede montar una respuesta pero esta respuesta mayoritariamente va a ser muy tenue muy leve y solamente tendrán algunos síntomas menores que ya vimos que pueden ir acompañados de tos que pueden ir acompañados de fiebre algunos problemas de respiratorios pero que mayoritariamente no van a requerir mayor problema y que con una supervisión en domicilio sería suficiente pero 5% de ellos van a presentar una respuesta inflamatoria totalmente exacerbada la cual pues obviamente va a generar un compromiso funcional multiorgánico y que eventualmente van a requerir apoyo ventilatorio y hospitalario pero que pues obviamente multiplicado simplemente los porcentajes por el número de población que se afecta pues nos convierte en una emergencia de salud pública y que pues obviamente ya la hemos experimentado y la vivimos entonces tenemos esas tres condiciones los que no tienen ningún tipo de respuesta los que tienen una respuesta moderada y los que tienen una respuesta de tipo crítico ¿qué es lo que hace que unas personas se vayan a una condición u otra? bueno pues esto que hemos estado hablando tan importantemente que son los interferones tipo 1 el alfa y el beta cuando un virus infecta cualquiera de nuestras células lo que va a suceder es que hay una serie de proteínas por ejemplo el RIC que va a reconocer una serie de elementos que le van a indicar que ese material genético está fuera del núcleo y que adicionalmente ese material genético no es propio por consiguiente hay una infección ese proceso de moléculas que están generando la capacidad de identificar material genético no propio empiezan a generar una serie de procesos de activación de segundos mensajeros que conllevan a la síntesis de los interferones el alfa y el beta el interferón alfa y beta una vez que se producen empiezan a actuar sobre la célula que los produjo generando la mayor cantidad de síntesis de proteasas y de RNAs de NEAs y proteasas las cuales impiden que el material genético que está fuera del núcleo se conserve allí sino que y por consiguiente empieza a destruirse adicionalmente estas señales de interferón alfa e interferón beta empiezan a comunicarle a las células aledañas que existen una serie de partículas que pueden estar introduciéndoles material genético y de esa manera previo a la llegada del material genético infectante que en este caso proviene del virus pues se levantan las concentraciones de NEAs y de RNAs y esto inmediatamente que aparece la infección pues empiezan a destruir y a limitar la respuesta infectante ahora bien el virus no se queda quieto sino que adicionalmente lo que hace es que empieza a generar una serie de elementos que bloquean la síntesis de interferón alfa y de interferón beta ahora bien no lo hacen bien porque ya vimos que cuando lo hacen bien simplemente no hay ningún tipo de respuesta esto es cuando el virus limita la producción de interferón alfa y de interferón beta el individuo es totalmente asintomático no se entera que está infectado pero si se modifica solamente la síntesis de interferón alfa el interferón beta empieza a producirse ese interferón beta empieza a concentrarse en las regiones donde esté presente la infección viral y ahorita vamos a ver una serie de cosas que les recordarán sus clases de inmunología cuando estas células se empiezan a transformar empiezan a secretar una serie de partículas que permiten que el sistema inmunológico identifique que hay células infectadas y empiezan a generarse un proceso inflamatorio celular en oleadas y de primera instancia a la zona de infección llegan unas células granulocíticas que son las más abundantes en nuestro organismo que son muy importantes y que son los neutrófilos esos neutrófilos cuando llegan reconocen elementos no propios particularmente estas partículas virales empiezan a activarse y son extremadamente agresivos porque tienen reactivos interminables del oxígeno tienen proteasas tienen una serie de gránulos que son muy agresivos para la membrana de las células y estos tienen un efecto de sobreestimulación por la presencia del interferón VET cuando en condiciones normales se lleva a cabo una respuesta inflamatoria y hay interferones en concentraciones adecuadas alfa y beta los neutrófilos llegan y destruyen a las células que se encuentran afectadas en este caso las infectadas pero no generan un daño histológico exacerbado cuando el neutrófilo llega y solamente hay interferón beta no existe este balance que modula su acción entre el interferón alfa y el interferón beta y entonces los neutrófilos empiezan a destruir absolutamente todo lo que encuentran el endotelio las células bystander las células de soporte etcétera esto obviamente conlleva que la respuesta de elementos antigénicos y DAMS y PAMS se empiece a incrementar en la región lleguen ahora los macrófagos empiezan a tratar de limitar la presencia de los elementos antigénicos se genera una exacerbación de la respuesta de los macrófagos y estos macrófagos pues obviamente toman el antígeno lo procesan activan adecuadamente a los linfocitos en este caso los citotóxicos los cooperadores y pues obviamente llegan las células B y también reconocen partículas antigénicas que no son propias que son de origen viral y eventualmente van a producir una serie de respuestas de anticuerpos pero si no controlamos adecuadamente el nivel de activación de los neutrófilos el daño histológico se empieza a extender en regiones que ni siquiera se encuentran infectadas por el virus y el proceso empieza a volverse cada vez mucho más significativo y empieza a volver un problema de tipo multiorgánico como les comentaba uno de los elementos más importantes a considerar son las proteínas que se encuentran contenidas dentro del virus y que están limitando el adecuado balance entre interferón alfa e interferón beta este es un elemento profundamente crítico si nosotros no generamos interferón alfa e interferón beta como resultado de la infección por SARS-CoV-2 entonces lo que vamos a ver es un cuadro asintomático si se generan concentraciones adecuadas de interferón alfa y de interferón beta por parte de nuestras células a pesar de los elementos de evasión del virus que están generando proteínas que regulan o desregulan este balance bueno tendremos un cuadro pues moderado pero si las proteínas que están bloqueando la síntesis de interferón alfa son mucho más eficientes que nuestros mecanismos de regulación entonces el daño histológico que vamos a observar es extremadamente elevado y cuál es la proporción de éxito del virus para bloquear la síntesis de interferón alfa e interferón beta en nuestras células bueno pues exactamente como la población presenta las complicaciones 60% muy exitoso 40% pues es moderado y 5% es verdaderamente trágico para el individuo porque no puede producir un adecuado balance entre interferón alfa e interferón beta de modo tal que cuando llegan los neutrófilos a la zona infectada por el virus empiezan a generar pues obviamente la liberación de todo su contenido empiezan a dañar al endotelio a las células que se encuentran alrededor las células bystander las células infectadas empiezan a favorecer la activación pues obviamente de respuestas como el complemento y empiezan a generar pues obviamente una serie de moléculas que contribuyen a la formación de coágulos lo cual vimos que es una de las complicaciones más significativas la llegada de los macrófagos y este ambiente altamente inflamatorio los vuelve muy agresivos la cantidad de PAMS y DAMS que están presentes en el ambiente hacen que empiecen a aparecer pues adicionalmente como resultado de todas las moléculas inflamativas que se empiezan a liberar una serie de problemas de coagulación empieza a haber activación inespecífica de complemento esto nos lleva a los fenómenos característicos de hipoxia y obviamente pues a una serie de fenómenos como el incremento de hierro la presencia del bímero de en cantidades muy elevadas y una serie de elementos que nos van complicando de forma muy significativa ya teniendo presentes a todos los actores de la respuesta inflamatoria entonces nosotros podemos ver qué es lo que sucede en las condiciones de la enfermedad leve o moderada y aquellas que suceden en las formas graves aquellos pacientes que tienen formas leves o moderadas de la enfermedad son aquellos que son muy eficientes para poder producir en concentraciones adecuadas la cantidad de interferón alfa e interferón beta si esto está presente en el individuo entonces sus neutrófilos cuando llegan tienen una respuesta de destrucción pero se encuentra limitada muy regulada eso permite que los macrófagos que lleguen tomen al antígeno lo procesen lo puedan presentar a los ninfocitos tanto citotóxicos como cooperadores y esta respuesta pues vuelva obviamente un adecuado crecimiento de la respuesta de linfocitos particularmente se vuelve muy importante una célula que es la natural killer que puede generar una adecuada producción de interferón gamma y cuando llegamos a interferón gamma ya la hicimos si el individuo puede producir concentraciones adecuadas de interferón gamma va a modular la actividad de neutrófilos va a modular la actividad de macrófagos y va a lograr una adecuada activación y regulación de la cantidad de linfocitos una vez que esto sucede entonces vamos a dar cuenta que la línea roja en la parte superior empieza a caer la carga viral empieza a limitarse también empieza a limitarse los síntomas de gravedad como la hipoxia se empieza a limitar el daño particularmente en endotelio etcétera y esto pues controla también la cantidad de moléculas inflamatorias presentes de manera tal que la primera respuesta que tiene el individuo es profundamente significativa la adecuada producción de interferón alfa la adecuada producción de interferón beta son cruciales para lograr una adecuada evolución o un adecuado pronóstico del paciente ahora qué pasa cuando no se producen concentraciones adecuadas de interferón alfa e interferón beta como resultado de la presencia de la infección por SARS-CoV-2 que es la imagen que tenemos en la parte inferior si ustedes se dan cuenta la línea verde se queda chaparrita no puede alcanzar una concentración adecuada se encuentra limitada y eso vuelve a los neutrófilos profundamente agresivos hace que los macrófagos se vuelvan muy violentos porque no están teniendo el mecanismo de balance que viene a través de una molécula que producen los neutrófilos y que es un mago se llama la interleucina 18 esa interleucina 18 es muy importante porque va a actuar sobre los natural killer para que produzcan interferón gamma y cuando se produce interferón gamma como se los decía hace un instante ya la hicimos porque logramos un mecanismo de regulación si hay interferón alfa interferón beta llega los neutrófilos se produce una adecuada concentración de interleucina 18 esta va a estimular al natural killer y esto va a favorecer la producción de interferón gamma y con eso se va a modular la respuesta inmunológica cuando no producimos interferón alfa interferón beta adecuadamente llega el neutrófilo se pone muy violento porque no hay buen nivel de alfa y beta y entonces lo que sucede es que produce interleucina 18 pero en lugar de estimular a los natural killer empieza a estimular a macrófagos y a neutrófilos y los vuelve mucho más agresivos esto simplemente limita la posibilidad de que los linfocitos puedan regular adecuadamente la respuesta inmunológica y ustedes podrán ver que esa línea morada se encuentra totalmente bajita de hecho es característico de las formas graves de la enfermedad una caída muy significativa de los linfocitos no hay un adecuado control de la carga viral se incrementa mucho con ello se empieza a incrementar el fenómeno inflamatorio pero secundario al daño histológico no es el virus el que lo produce sino los neutrófilos y los macrófagos que están destruyendo todo lo que se encuentran y obviamente este incremento de IL1 TNF alfa interleucina 6 interferón gamma interleucina 18 que es la mala o la buena del cuento dependiendo de donde se encuentre parada pues empieza a generar una historia muy mala y la gravedad de la enfermedad pues ahí no se ve pero va exactamente atrás del incremento de las citocinas inflamatorias lo que erróneamente se llama la tormenta de citocinas pero es una hipercitocinemia secundaria pues a este fenómeno de activación brutal del sistema inmunológico y obviamente pues esto es un pronóstico que genera un cuadro reservado bastante negativo por parte del paciente ahora ¿qué significa que un paciente tenga buenos niveles de interferón alfa en el organismo? bueno pues ya vimos que si se logran producirse en concentraciones adecuadas de interferón alfa e interferón beta entonces logramos un adecuado equilibrio pero si no se produce en concentraciones adecuadas y el interferón beta se bloquea y el interferón alfa se empieza a elevar como resultado de los mecanismos de evasión por el virus SARS-CoV-2 empiezan a aparecer fenómenos que aparentemente no están vinculados pero que sabemos que fisiológicamente tienen una razón de ser y el hecho es que el incremento de interferón alfa a nivel sistémico porque la serotonina es muy importante empiezan a bloquearse de forma significativa la capacidad de síntesis de serotonina los mecanismos de transportadores los mecanismos de receptores los mecanismos neuroprotectores secundarios a la serotonina y debemos que recordar que la mayor fuente de producción de serotonina en nuestro organismo son nuestros intestinos y obviamente eso explica por qué en estos pacientes empiezan a aparecer cuadros diarreicos muy significativos porque también empiezan a afectarse la adecuada producción de serotonina y este proceso es dependiente de esta molécula interferón alfa interferón alfa está presente en cuadros tan severos yo particularmente y considerando que estamos en un grupo totalmente de profesionales de la salud les pediría que recordaran esos casos que salían en los periódicos y en los noticiarios donde veíamos que los pacientes salían se recuperaban la conciencia salían de la sedación se quitaban los apoyos ventilatorios y atentaban contra su vida subían a las azoteas de los hospitales o de las clínicas y se arrojaban por las ventanas hacían cosas que no tenían ningún tipo de sentido hacían cosas verdaderamente graves y eran en aquellos pacientes que tenían esos componentes inflamatorios desregulados interferón alfa es uno de los elementos que en la salud mental sabemos que están asociados a cuadros de intentos suicidas y que son verdaderamente significativos porque bloquean simplemente el sistema serotoninérgico aceleran la aparición de cuadros psiquiátricos de una forma bastante significativa y el hecho de tener cuadros moderados no significa que no aparezcan inclusive tener cuadros asintomáticos no limita a que el paciente no pueda tener estas afectaciones esas fluctuaciones importantes entre los interferones tipo 1 pero ya vimos que son consecuencias de las proteínas que están codificadas en el material genético del virus ahora bien hay una parte que es bien importante considerar la aparición de auto de auto anticuerpos como resultado de la aparición de la infección por SARS-CoV-2 y esto se debe a que dentro de estos marcos de lectura que les decía que codificaban para una serie de proteínas que actuaban como mecanismos de evasión hay una serie de elementos que bloquean el adecuado funcionamiento de la respuesta inmunológica particularmente favorecen la disminución súbita de interlocina 21 y con esa molécula empiezan a aparecer auto anticuerpos este trabajo que estamos viendo en esta diapositiva me gusta mucho porque es un estudio publicado en diciembre del año pasado en donde están evaluando la aparición de auto anticuerpos como resultado de la infección por SARS-CoV-2 y lo hacen en pacientes asintomáticos en pacientes moderados en pacientes graves y en individuos sanos esto pues obviamente con el fin de tener la comparación la parte interesante es que estos anticuerpos contra la interlocina 21 se vuelven muy significativos bloquean la interlocina 21 esta interlocina 21 se incrementa estos auto anticuerpos con la interlocina 21 se incrementan dejan de aparecer los seguros de aparición o generación de auto anticuerpos y se empiezan a incrementar particularmente ustedes pueden ver ahí que hay muchos auto anticuerpos que van contra interferones tipo alfa interferones tipo 1 alfa beta también interferones tipo 3 como estos raros que son los lambda etcétera los omega pero bueno ahí la parte importante es que hay auto anticuerpos contra el receptor de la interlocina 18 y estos receptores contra la interlocina 18 son los que bloquean las células natural killer la adecuada producción de interferón gamma que yo les comentaba que eran aquellos causantes de la recuperación y regulación del sistema inmunológico ante la presencia de la infección del virus y esto se debe y se explica particularmente por el hecho de la presencia de sus auto anticuerpos particularmente los que van dirigidos contra el receptor de la interlocina 18 y el porcentaje en el que se presentan en los pacientes ¿cuál creen que es? 5% que son los que coinciden con las formas críticas que requieren obviamente la hospitalización y aquí está pues la importancia del receptor beta de la cadena beta del receptor de interlocina 18 que son los que producen interferón gamma y que generan estos procesos de manera tal que aquí podemos ver dos condiciones en las cuales tenemos a los individuos que están clínicamente moderados que tienen una muy buen pronóstico contra aquellos en la fase en la línea en la banda roja del lado derecho en donde vemos que hay un proceso que está comprometido en el lado verde que es el que tiene mejor pronóstico vemos un buen nivel de interlocina 10 TG beta vemos ahí que están produciendo adecuadamente los interferones tipo 1 ahí está el interferón alfa el interferón beta si ustedes se dan cuenta hay interlocina 18 en concentraciones normales interlocina beta 1 beta interlocina 6 pero la parte más importante es que las moléculas regulatorias de la respuesta inflamatoria como la interlocina 10 como el TG beta se están produciendo en concentraciones adecuadas hay una muy buena cantidad de M2 una cantidad bajita de M1 y esto pues obviamente nos está generando que el paciente está respondiendo bajo una condición ordenada del lado derecho tenemos la catástrofe que les comentaba que es un incremento de interlocina 18 y una que ya de interferón gamma y esto obviamente tiene un significado inflamatorio superlativo porque esto nos lleva a generar un daño histológico muy elevado a generar un daño muy significativo sobre la adecuada producción de interferón gamma si ustedes se dan cuenta ahí está limitada y esto obviamente genera un pronóstico bastante negativo para el paciente ahora bien una parte que yo creo que es fundamental para entender lo que viene desde el punto de vista psiquiátrico es el hecho de que a nivel de la médula ósea esta concentración tan elevada de citocinas y la presencia de virus genera una hematopoiesis de emergencia viral y esto significa que la cantidad de células que se empiezan a producir son primordialmente granulocíticas se abaten la producción de linfocitos tanto T como B sin natural killer y aquellos linfocitos que llegan a generarse tienen un perfil que se llama PD1 que son programadores de muerte son profundamente agresivas son muy poquitas pero son muy agresivas y generan cuadros inflamatorios que la parte más interesante es que se pensaba que se podían curar si le dábamos al paciente anticuerpos anti PD1 y glucorticoides y resulta ser que por allá de junio mayo de este año se demostró que aunque se dé eso no se quita y eso nos vamos a dar cuenta que es un elemento crucial para poder entender los efectos en los pacientes long hauler esto es el paciente infectado que tiene formas graves de la enfermedad puede generar puede generar una alteración en sus cuentas de por vida de linfocitos de macrófagos de neutrófilos y que el perfil que les quede es altamente reactivo y eso obviamente compromete los fenómenos inflamatorios y aquí bueno pues obviamente ya platicamos de esta historia de nuevo los interferones lo que le hacen al sistema sedotoninérgico y porque es importante tomarlos en consideración ahora el interferón gamma ¿qué pasa cuando producimos adecuadamente interferón gamma? bueno cuando nosotros como personas sanas nos revisamos tenemos niveles óptimos de interferón gamma es una molécula que pensamos que solamente está presente en las infecciones pero la realidad es que siempre estamos produciendo concentraciones muy chiquitas pero constantes de interferón gamma y que ese interferón gamma es el que le dice al cerebro qué regiones deben estarse conectando para poder estar socializando cuando el interferón gamma se cae entonces lo que vemos es que esas regiones vinculadas a la socialización se desconectan y entonces las personas automáticamente tienen actitudes evitativas y de aislamiento esto tiene que ver si ustedes ven el artículo que está ahí puesto les van a decir que tiene que ver con una explicación del autismo yo que me dedico a estudiar depresión lo que yo digo es que es un mecanismo normal de protección si no tienes buenos niveles de interferón gamma pues obviamente te aíslas y te vuelves evitativo porque si te juntas con otros lo más probable es que te enfermes y eventualmente si te encuentras una cosa tan grave como el SARS el SARS-CoV-2 pues te puede pasar algo muy grave entre ellos morirte entonces me parece muy sano que si tienes bajos niveles de interferón gamma te aísle cuando le das los antidepresivos a las personas los antidepresivos bloquean a los transportadores o las las enzimas vinculadas a la degradación de la serotonina la serotonina se incrementa adivinen sobre quién actúan si las natural killer y entonces las natural killer empiezan a producir interferón gamma ese interferón gamma llega al sistema nervioso y se vuelven a reconectar las neuronas y vuelves a volverte pues amiguero fiestero pachanguero y entonces pues obviamente eso te vuelve a permitir la socialización ya nos dimos cuenta entonces que los interferones son profundamente importantes el interferón alfa tiene que ver con la afectación del sistema serotoninérgico e interferón gamma nos quiere nos muestra la salud de nuestro sistema serotoninérgico porque es una de las moléculas precursoras del interferón gamma que le permiten a nuestro organismo mandar la señal para que podamos socializar e interactuar con las personas cuando estamos infectados y esto ojo cuando estamos infectados tenemos un tipo de respuesta como el que ya acabamos de ver pero si también estamos tensionados o tenemos algún tipo de alteración que puede ser un incremento de los metabolitos una disminución de los mismos el consumo de las sustancias o la presencia de necrosis en cualquier parte de nuestro organismo pues existe una serie de alteraciones que vinculan al sistema nervioso al sistema endócrino al sistema inmunológico hacen que nos volvamos altamente oxidantes oxidativos y estos fenómenos oxidativos hacen que los fenómenos que permiten el adecuado metabolismo del triptofano que se convierte en serotonina y luego en melatonina y que nos vayamos a dormir todos contentos pues se encuentren alterados cuando estamos estresados el metabolismo del triptofano no es el óptimo los macrófagos se comen todo el triptofano como cuando estamos infectados ya no se produce adecuadamente la serotonina y al comerse los macrófagos el triptofano lo empiezan a convertir en una serie de elementos oxidativos el 6-hidróxido que tiene neurina el ácido quinolínico y la 3-hidróxido y la neurina son profundamente neurotóxicos generan mucho daño y marcan el nivel de estrés que tiene un individuo todo eso sucede cuando estamos directamente infectados recapitulemos rápidamente ¿qué pasa cuando estamos infectados por el virus? bueno dependiendo de nuestra capacidad genética y la capacidad de evasión del virus produciremos de forma óptima interferon alfa interferon beta o lo dejaremos de hacer y esto tiene consecuencias muy significativas podemos ser asintomáticos podemos ser moderados en nuestra respuesta contra el virus o tener una cuestión catastrófica en el 5% de los casos aquí la parte importante es entender que el incremento de interferon alfa no es un fenómeno inocuo sino que está afectando al sistema serotoninérgico y esto obviamente nos genera cuadros ansiosos cuadros depresivos y adicionalmente si estamos teniendo algún tipo de infección el nivel de oxidación de nuestro organismo hace que los macrófagos funcionen de forma adecuada y el sistema serotonígico se ve comprometido adicionalmente si no producimos adecuados niveles de interferon gamma las regiones vinculadas a la socialización en el cerebro se desconectan y entonces pues esa es la historia que tenemos cuando estamos infectados cualquier persona que haya tenido algún tipo de infección puede pasar por cualquiera de los tres escenarios pero tiene consecuencias ese trabajo me gusta mucho es de diciembre del año pasado se evaluaron 62 mil 354 personas que tuvieron COVID en todos los casos en Estados Unidos y la historia es esta aquí tenemos aquellos pacientes que tenían una condición psiquiátrica y comparan dos enfermedades aquellas que fueron inducidas por el COVID-19 que es la línea roja y aquellos que fueron inducidas enfermedades psiquiátricas por la infección de influenza y en todos los casos lo que observamos es que la influenza si bien puede generar cuadros psiquiátricos entre 30 60 y 90 días después de haberse cursado la enfermedad pues el número es menor que la presencia de cuadros psiquiátricos inducidos por la infección por SARS-CoV-2 de manera tal que particularmente la depresión tiene una menor incidencia pero que es mayoritariamente favorecida cuando el paciente tiene SARS-CoV-2 y del otro lado pues tenemos aquellos pacientes que tienen pues obviamente la infección por SARS-CoV-2 y generan cuadros ansiosos esos cuadros ansiosos son lo más común que vamos a encontrar se van a presentar en el 33% de los pacientes que tuvieron la infección por SARS-CoV-2 sin importar el tipo de cuadro que hayan tenido si fue un cuadro moderado si fue un cuadro severo o un cuadro crítico inclusive asintomático hacen que estos fenómenos aparezcan y les llaman mucho la atención a los profesionales de salud porque dicen ojo no necesariamente pueden presentarse de forma inmediata cuando el cuadro infeccioso esté cursándose o al término del mismo sino que pueden presentarse y debutar los pacientes hasta 60 y hasta 90 días después de haber cursado con la última prueba negativa o la última sí la última prueba negativa del cuadro infeccioso existen otras enfermedades respiratorias de tipo bacteriano primordialmente que pueden ser comparadas si en ninguno de los casos alcanza el nivel de incidencia que genera el COVID entonces nos damos cuenta que el COVID está generando un incremento muy importante de cuadros de ansiedad y de trastornos del estado del ánimo particularmente la depresión ahora bien cuando uno tiene cuadros psiquiátricos preestablecidos ¿cuál es la historia? cuando uno tiene cuadros psiquiátricos preestablecidos las infecciones generan un desajuste en los niveles circulatorios y periféricos que tiene el individuo desde el punto de vista neuroquímico y inflamatorio y esto obviamente conlleva la aceleración de la aparición de los cuadros psiquiátricos de nuevo la infección por COVID se vuelve mucho más eficiente generando estos cuadros de ansiedad y de depresión tanto desde el punto de vista de la comparación con la influenza contra la presencia de otras enfermedades bacterias ahora bien este trabajo ya ayer estaba actualizando la plática para el día de hoy con ustedes este artículo ya por fin fue liberado ya fue publicado este año ya no en su versión preliminar sino en su versión final y este trabajo me gusta muchísimo porque son 81.337 pacientes evaluados y los categorizan de la siguiente manera si no tuvo síntomas síntomas respiratorios si tuvo infección y no tuvo síntomas respiratorios pero se quedó en casa si tuvo síntomas respiratorios pero recibió atención médica y asistencia en su casa si fue al hospital pero no su ventilador y aquellos que fueron al hospital y utilizaron ventilador más claro ni el agua y en todos los casos sin importar si tuviste solamente algunos síntomas en todos los casos se presentan algún tipo de deterioro cognitivo particularmente memoria de trabajo resolución de problemas aspectos emocionales y aquí venimos a ver historias verdaderamente de terror pero obviamente mientras más grave haya sido los síntomas mayor es el daño cognitivo y la parte importante es que hay gente que me platica que tiene anécdotas que estando enfermo se paraba frente a la estufa sabía que la estufa servía para calentar pero no sabía cómo funcionaba o gente que iba al baño y no sabía cómo se usaba la taza del baño y se va a decir que el toalete primero y eso qué es no la parte importante es que obviamente tenemos una serie de neblinas mentales el neural fog que es muy característico en estos pacientes toda la parte de desorientación la capacidad de memoria la capacidad declarativa del paciente se presenta muy significativamente y de forma relacionada a la intensidad de los síntomas pero como ya vimos el resultado del cuadro inflamatorio que está afectando la neuroquímica en el sistema nervioso central y estos elementos pueden generar daños que pueden ser relativamente solventes o solventados en las semanas o meses por venir pero en algunos casos se pueden quedar por periodos mucho más prolongados y generar la aparición de cuadros de tipo psiquiátrico ahora bien 10% de los pacientes que tuvieron algún tipo de covidista cosa es súper grave tienen una condición en donde los síntomas pueden perdurar por periodos verdaderamente prolongados pueden quedar dolores de cabeza particularmente pero no son los únicos pueden quedar dificultades en la concentración esto es muy característico de la depresión pero lo están asociando a esta sintomatología secundaria del covid dificultades en la respiración fatiga incapacidad de volverse activos se encuentran en un estado letárgico pueden tener dolores musculares y dolores articulares ahí presentes y todas estas condiciones mientras más azul más grave y la incidencia se ha vuelto verdaderamente significativo se reconoce a nivel mundial particularmente los ingleses y los americanos que les encanta hacer encuestas y ese tipo de seguimientos y que adicionalmente tienen el personal y el dinero para hacerlas que 10% de toda la población que tuvo covid puede quedarse con esta condición por varios meses llevamos ya casi un año y que podemos pues obviamente ir viendo se parece mucho a algo que nosotros llamamos fibromialgia y que pues ahora sí les empiezo a creer que tiene un origen que puede ser de tipo viral pero no hay ni daño articular ni daño muscular simplemente está la sensación hay un elemento muy importante que considerar vimos en las diapositivas anteriores una molécula que es fundamental que se llama la interlocina 6 la interlocina 6 se vuelve muy importante porque su receptor se asocia a una intensificadora da una señal que es la GP130 y la GP130 es una molécula ubicua y sin haber daño puede haber la presencia de dolor y esto generar pues la presencia de producción de sustancia P neuroquinina K y una serie de elementos que van generando pues dolores persistentes que son secundarios a la infección de covid esto es cuando el paciente se enferma de covid y que podemos explicar por qué aparecen los síntomas desde el tipo de vista psiquiátrico pero qué pasa con todos aquellos que no tuvimos covid y sin embargo pues tenemos algún tipo de alteración en esta salud mental bueno pues resulta ser que cuando estamos sometidos un elemento de tensión lo que sucede en nuestro organismo es que liberamos y modificamos los niveles circulatorios de citocinas de hormonas y de neurotransmisores y esto pues obviamente está generando una alteración en el funcionamiento de nuestro organismo hay un experimento muy bonito muy bonito desde el punto de vista metodológico es verdaderamente horroroso en donde ponen a una rata y le ponen un cristal del otro lado le colocan una serpiente obviamente la rata sabe que ese es su depredador y la parte importante es que el síntoma de tener un elemento de tensión está generando en el sistema nervioso central la producción del armado del inflamosoma y la producción de moléculas como el IL-1 el TNF-alfa y el interleucina 6 que pues ya sabemos que tienen que ver con las alteraciones hormonales neuroquímicas etcétera que están generando pues las alteraciones de tipo conductor ahora bien no es la única causa el simple hecho de tener un elemento de tensión hay elementos orgánicos que pueden estar generando una tensión vista desde el punto de vista químico ya les decía que la necrosis la alteración de metabolitos cuando platico esto pues hay que dar un ejemplo esta alteración de metabolitos por ejemplo puede ser el elemento graso cada kilo de sobrepeso que tenemos nosotros va acompañado de un incremento de 300 gramos de macrófagos que están produciendo IL-1 TNF-alfa interleucina 6 y con todos los problemas metabólicos asociados a lo mismo ahora bien la parte importante es que tener un kilo de sobrepeso pues a lo mejor es hasta cierto grado tolerable pero si ustedes tienen 5 10 15 20 kilos sobrepeso entonces vamos a pensar 10 kilos de sobrepeso ya quiere decir que 3 kilos son macrófagos produciendo IL-1 TNF-alfa interleucina 6 de ese tamaño es de inflamación de bajo grado y que obviamente está generando una alteración pues ya vimos que sobre el sistema serotoninérgico y que está generando afectaciones el consumo de sustancias tabaco alcohol y lo que le quieran poner ahí de nombre generan fenómenos de irritación en nuestro cuerpo que eventualmente pues conllevan a una serie de alteraciones las cuales nosotros vamos a ver como alteraciones inflamatorias pero ya vimos que repercuten a nivel neuroquímico repercuten a nivel hormonal y esto en su conjunto está alterando adecuadamente sobre la conducta debemos de recordar pues los que somos inmunólogos y los que no pues obviamente tienen que saber que el efecto inflamatorio tiene diferentes intensidades de acción sobre nuestro cuerpo dependiendo de la concentración si son concentraciones chiquititas pasa como en el libro todo es muy bonito se concentra en un punto específico pero si el fenómeno inflamatorio se vuelve ya significativo pues alcanza una concentración 10 nanomolar tenemos alteraciones pues en el funcionamiento del cerebro en funcionamiento hepático la médula ósea como lo que vimos que pasa en el COVID eso mismo puede suceder cuando estamos muy tensionados como cuando vemos la tele escuchamos las noticias sabemos que nuestros parientes o amigos están enfermos y tenemos la presión de saber si nos vamos a infectar nosotros o no y eso obviamente está generando un fenómeno inflamatorio que nos acompaña esto nos lleva pues necesariamente a entender que hay una desregulación de las interacciones neuroendocrino inmunológicas y esto pues nos vuelve mucho más susceptibles a generar una serie de alteraciones cuando esas alteraciones se presentan uno de los órganos que más sufre es nuestro cerebro particularmente porque las moléculas inflamatorias y el cortisol empiezan a generar apoptosis en estas regiones modifican una serie de actividades particularmente pues alteraciones que les comentaba que hacen los macrófagos cuando empiezan a consumir el triptofano empiezan a acumular glutamato y este glutamato es tóxico para el cerebro y este pues empiezan a generar una serie de disminuciones en las capacidades cognoscitivas declarativas de todas las regiones anatómicas del cerebro esto también es sensado por parte del nervio del arco antiinflamatorio vagal produciendo particularmente acetilcolina y esto como ya lo vimos pues genera una alteración a nivel sistémico a nivel neuroquímico endócrino e inmunológico y nuestro organismo lo resiente las neuronas no solamente producen neurotransmisores también producen citocinas y esto hace que la comunicación entre ambos sistemas sea profundamente interactiva sea muy plástica y esto pues obviamente nos está llevando a que estemos modificando constantemente la forma en la que el sistema inmunológico y el sistema nervioso estén funcionando y ya nos dimos cuenta que la presencia de moléculas como el interferón alfa el interferón gamma y la interlocina 18 están generando pues alteraciones en el adecuado funcionamiento del sistema nervioso del sistema endócrino y que tienen repercusiones pues obviamente en la parte de la conducta y en la parte de la aparición de síntomas como la depresión el paciente deprimido no solamente tiene alteraciones a nivel serotoninérgico tiene alteraciones también a nivel endócrino y a nivel inmunológico las moléculas inflamatorias las moléculas endócrinas están también alteradas y esto pues conlleva a que estos pacientes requieran una serie de condiciones y de tratamientos que son no solamente el consumo del medicamento sino el apoyo por especialistas para que le den psicoterapia para que pueda reconfigurar la forma en la que percibe y entiende el mundo y esto pues simplemente nos recuerda que la depresión es una enfermedad que se considera una alerta mundial de salud esto ya hace algunos años fue declarado hay 350 millones de personas afectadas por la depresión obviamente echarle algunos millones más ahora por el COVID no modifica mucho el panorama pero sigue siendo profundamente triste cuesta muchísimo dinero una persona deprimida al estado aproximadamente 30 dólares diarios también en consideración que eso son como 600 pesos y ese costo viene pues de lo que cuesta darle atención médica aunque sea por parte del estado lo que cuestan los medicamentos y lo que pierden los cuidadores primarios por dejar de realizar sus actividades es la segunda causa mundial de morbilidad y la parte más triste y que yo creo que se vuelve cada vez más evidente es el hecho de que a pesar de tener el diagnóstico entre el 35 y hasta el 85 y cada vez mientras más alto sea el número es más común no reciben tratamiento y esto obviamente genera complicaciones yo los invito a que pues revisen todos estos temas de todos los aspectos clínicos moleculares desde los morciélagos hasta la forma en la que se administra un hospital cuando hay una pandemia como la de COVID en el libro está ahí a su entera disposición este libro tiene adicionalmente una gracia más que es el hecho de que tiene el compromiso por parte de los autores de actualizarse de forma periódica de manera tal que en algunas semanas más verán el capítulo de tratamiento farmacológico ya actualizado con los nuevos antivirales seguramente ahí esa parte terminará un capítulo que estamos elaborando adicionalmente con todos los aspectos de los long haulers que son muy particulares y que llevan estas condiciones y ya están disponibles los capítulos hacia la nueva normalidad y la parte de los aspectos terapéuticos más modernos si esta parte de la comunicación entre el sistema nervioso endocrino inmunológico les llama la atención les gusta los invito a que revisen el capítulo 16 de la segunda edición del libro de inmunología que yo edito y hay un libro muy bonito que me gusta mucho publicado por Oxford que se llama inmunosiciatry que explica por qué es tan importante la respuesta inflamatoria desde el punto de vista de la psiquiatría porque es uno de los elementos gatillos y que es poco atendido y tratado por los médicos y que si logramos restaurar la respuesta inflamatoria logramos restaurar mucho de la salud mental del individuo Luis yo ya cumplí quedo muy agradecido por la invitación y si hay algún tipo de pregunta o comentario pues quedo muy atento a ellos jóvenes pues muchas gracias este doctor Lenin Pabón te agradecemos por esta extraordinaria plática realmente pues es un resumen de dos años este de conocimiento creo que para ninguna enfermedad se había publicado tanto en tan poco tiempo como se ha hecho para el COVID y pues invitar a los estudiantes a quienes están conectados aquí en nuestras plataformas muchos hasta se hicieron bolita por ahí veo a los estudiantes estudiantopediatría para estar presentes pues que que pregunten verdad creo que has abordado prácticamente este una síntesis del sistema inmune verdad y de la respuesta inmune para COVID y cayendo en este último tema que es un tema que tú dominas excelentemente bien y que te vamos a invitar luego a que nos abres sobre el tema de estrés verdad y tecnología entonces adelante jóvenes por favor quien guste tomar la palabra adelante sin pena pueden platicar estamos en confianza si me permite primero si nadie se anima es que no hay no hay la manita para levantarla creo yo nunca he sabido dónde se levanta la dichosa manita Carlos sabe que creo que en algunas sesiones se pone y en otras no como que es de reacciones reacciones ah si es cierto ya me enfie déjela levanto ahora sí dime Carlos que gusto verte escucharte igualmente primeramente pues era básicamente saludarle y pues comentarle que me da mucho gusto verlo después de ya algunos años que nos vimos por acá si mal no recuerdo como 2017 algo así más o menos entonces bueno gusto saludarlo primeramente porque bueno lo he visto ahí por sus publicaciones de Facebook sus artículos que créanme que soy algo fan de sus artículos porque son bastante interesantes precisamente por toda esta cuestión o la la psicoinmunoendocrinología que es digo es un tema que a lo mejor muchos pues desconocíamos desde un principio o antes de pues primeramente yo haber estado allá con usted entonces primeramente he venido felicitarlo y pues ver y bueno que me da mucho gusto verlo y ver que le va muy bien sobre todo en esta parte ¿no? este igualmente sobre la práctica pues felicitarlo la verdad creo que algunos desconocidos conociamos esta parte de pues del papel de interferón ¿no? igual digamos de esta manera de que usted como usted menciona es la parte de la regulación de que si no hay una buena regulación entre ambos interferones pues ahora sí que todo se desencadena y es catastrófico ¿cierto? encaminado a esto mi doc terapias sobre esto ¿qué se ha manejado? porque bueno desde un principio se han manejado algunas terapias con interferones sin embargo creo que si no estoy equivocado manejaban no manejaban un interferón específico meramente como terapias con interferones sin embargo pues bueno no tuvo como que mucho auge porque le dieron más prioridad a toda esta digamos a toda esta infodemia ¿verdad? de los medicamentos maravilla y que cortaban todo y a la vez nada entonces ¿qué terapias se han estado trabajando o por qué como tal terapias con interferones para digamos equilibrar esta esta pues ahora sí que desequilibrio literal no han funcionado ¿por qué no se han hecho? es una pregunta bien interesante fíjate que en los años 80 de esos ya casi 40 años este se empezó la primera molécula recombinante que se produce por la industria farmacéutica es el interferón alfa y la intención era poder atender la hepatitis C ahora bien la parte importante es que cuando metes el interferón ya nos dimos cuenta de que no solamente estás generando un efecto directo esa es una esa es una condición que una idea muy primitiva a la luz del conocimiento de hoy si tú colocas una molécula hoy pues entonces lo que sucede es que empieza a tener una serie de reacciones y cuando diseñaron el interferón pensaban que iba a actuar directamente sobre el virus particularmente sobre las células fagocíticas que la hacía volver muy agresivas que es lo que acabamos de ver y que este proceso iba a lograr la erradicación de la gente infecciosa en este caso de la gente viral pero pues obviamente nadie encontró que esto tiene otra serie de conectividades y dentro de ellas la parte de bloqueo del sistema serotoninérgico es terrible ahora bien para que te des una idea en los años 80 se empieza a describir que los pacientes que reciben interferón alfa de forma en émbolo de forma intravenosa en cuestión de horas desarrollan cuadros depresivos tan intensos que llegan a tener ideas estructuradas de suicidio con intentos suicidas en algunos de los casos que era lo que les comentaba que fue publicado en los periódicos para el caso de los pacientes con COVID no son la generalidad pero en el caso de la administración directa si era 3 de cada 10 entonces la cantidad de problemas que se generaban por la administración son enormes si tú cambias ahora el interferón y le pones el interferón gamma y lo administras también por vientra venosa los efectos son también catastróficos porque empiezan a generar una cantidad de respuestas asociadas a la presencia de interferón interferón gamma si tú lo colocas en cualquier individuo lo que haces es que activas a los macrófagos y los macrófagos al activarse empiezan a pusir IL-1 TNF-alfa interlocina 6 interlocina 12 y empiezan a inducir un fenómeno de una tormenta de citocinas por haber colocado una sola molécula por eso es que el tratamiento no es necesariamente el más adecuado las estrategias bioterapéuticas que empezaron a utilizar fue el bloqueo particularmente de interlocina 6 con muy buenos resultados porque como ya vimos la interlocina 6 controlaba el fenómeno inflamatorio de manera tal que lograba un balance mucho más adecuado el problema es que es profundamente costoso se requiere una cantidad muy importante de anticuerpos y en algunas personas no era suficiente porque aparentemente tenían procesos y bueno no es que sea aparentemente existen procesos redundantes que en algunos individuos es mucho más significativo que en otros la terapia de interlocina 6 es bastante buena desde el punto de vista de la mejoría en la sobrevida pero ya cuando hacen los estudios abiertos con una población muy grande no hay mucho cambio particularmente lo que creemos desde el punto de vista de la farmacoterapia canónica de la clásica es que estos antivirales que van a salir en algunos meses más primeramente Dios ya ayer Inglaterra le dio permiso a Merck de usar el medicamento de forma de emergencia y hoy Pfizer ya tiene un permiso de uso de su medicamento y dicen que lo van a generar de forma genérica eso va a cambiar la fase de esta enfermedad bueno pues obviamente eso va a lograr una mejoría mucho más adecuada aquí lo que se va a ver muy importante y yo creo que ahí es donde instituciones como la suya se vuelve muy muy significativa es en la capacidad diagnóstica porque por ejemplo ahora que nos estamos acercando al invierno estamos aproximadamente un par de meses de que llegue el invierno pues lo que vamos a tener es una serie de síntomas respiratorios y la pregunta va a ser ¿qué tengo? ¿tengo COVID? ¿tengo influenza? ¿tengo un mugroso catarro? ¿qué tengo? ¿qué es lo que tengo? entonces ahí tener un diagnóstico rápido va a ser fundamental de hecho la indicación terapéutica para el medicamento de SARS-CoV-2 dice que tienes que hacerte una prueba lo más rápido posible y que inicies el tratamiento durante cinco días tan pronto como tengas el resultado de la prueba y es obvio si tienes influenza el medicamento que requieres existe en la farmacia valenalana pero pues obviamente está allí y pues lo más adecuado es que te vacunes pero si tienes SARS-CoV-2 estás vacunado y pues ahí está la pastilla ve, cómprala y tómatela durante cinco días dos en la mañana dos en la noche santo remedio dicen que el 100% de los pacientes que lo consumen no llegan a requerir atención hospitalaria aunque obviamente pueden tener algún tipo de complicación y requerirán seguramente supervisión médica pero no es lo mismo tener 10 pacientes tomando su pastillita a tener 100 pacientes pidiendo un hospital entonces las terapias biológicas no volvieron a mostrar su eficiencia parece más un ejercicio para medicina personalizada sin lugar a dudas Carlos pero pues en este golpe no funcionaron ahora bien y esta parte es súper interesante aquí en nutrición y en cardiología se hizo un estudio muy bonito en donde a los pacientes que requirieron apoyo ventilatorio positivos al SARS-CoV-2 se les aplicó un bloqueador de la degradación de acetilcolina que tiene mucho que ver con eso de las interacciones neuroendocrinológicas cuando se les daba el bloqueador no mejora ninguno de los síntomas ninguna de las condiciones celulares ni moleculares pero mejora una condición aumenta 40% la esperanza de sobrevida entonces obviamente eso es el marcador que queremos no queremos que el paciente mejore sino que el paríe el paciente sobrevive eventualmente el cuerpo le dará el espacio para que se recupere y esto se debe a que la acetilcolina bloquea la producción inflamatoria de IL-1 TNF-Alfa-IL-6 por parte de los macrófagos y genera un mecanismo de limitación eso que no puede hacer interferón gamma y por eso si llegamos a esta fase tan grave lo está logrando la acetilcolina un neurotransmisor actuando bloqueando la respuesta inmunológica entonces es una de las cosas que a mí me genera mucho gusto porque obviamente demuestra la importancia del trabajo de lo que hacemos la gente que hacemos neuroendocrinmunología desde el punto de vista de las infecciones entonces eso es profundamente alentador desde el punto del COVID-19 ese artículo yo espero que lo vean publicado pronto y bueno pues es una de las experiencias de éxito y de los aprendizajes que tuvimos en este sentido adicionalmente otro tipo de terapias que también se olvidan muy exitosas pero que no que tienen que ser estudiadas también adicionalmente es el hecho de que se dan cuenta de que muchos virus requieren la presencia de colesterol en la membrana de la célula que van a infectar porque ese colesterol es el que permite que puedan irse a los ligandos y puedan ingresar entonces de manera tal que medicamentos que no fueron ensayados pero que afectan el flujo de colesterol del citoplasma hacia la membrana también tiene algún tipo de utilidad aunque hay que obviamente generar los estudios con la rigurosidad que se requiere pero se considera que por ejemplo inipramina un antidepresivo que bloquea el flujo de colesterol del citoplasma hacia la membrana puede ser uno de los elementos importantes pero no solamente sirve para COVID sirve para tuberculosis sirve para toxoplasma sirve para Bruselas y para micobacteria entonces estamos encontrando entendiendo de qué manera se comunican los tres sistemas una serie de efectos que a veces no sabíamos que estábamos haciendo o que estábamos induciendo cuando dábamos un medicamento y no todo es bueno por ejemplo también hay estudios muy recientes donde demuestran que cuando das un antidepresivo pues hay cierto tipo de cánceres que se ven exacerbados entonces hay que ser profundamente cuidadoso en donde si puedes aplicar esas terapias y donde no pero puesto de los bloqueadores de tilcolina es una de las cosas más exitosas que yo conozco directamente en población mexicana que tuvieron COVID no pues perfecto mi doc y nada más para terminar porque luego quiero que los demás chiquos también aquí pregunten si tienen alguna duda la parte doc la parte cognitiva que mencionaba usted y que es bien interesante que la mayoría de los pacientes que hemos padecido como tal la enfermedad hemos tenido ese grado digamos de pérdida de la cognición que personalmente yo sí la tuve en muy pequeña digamos forma o muy 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 leve pero sí que te sacas de onda de repente que no sabes ni por qué te levantaste pero creo que conforme pasa el tiempo pues ya los síntomas van desapareciendo en mi caso sin embargo sí como mencionó usted yo también he conocido bastante gente que ya hace más de año y medio que empezamos y sobre todo por ejemplo hay personas que siguen con la nozmia la geusia incluso pero también esta parte de que no se acuerdan ni qué están haciendo o qué iban a hacer entonces en cuanto a eso pues creo que dicen por ahí cuánto dura pues es lo que no sabemos de verdad porque seguimos con las mismas digamos sintomatologías sí pero fíjate que esa es una de las preguntas muy buenas que yo creo que que se tienen que hacer y difundir uno de los elementos más importantes como platicábamos es que se generan cuadros ansiosos y cuadros depresivos la gente piensa que la depresión es sentarte en tu silla a llorar el problema el problema es que la depresión es la incapacidad de poder experimentar placer por las actividades que normalmente te lo generaban y hay dos tipos de depresiones las depresiones con un componente cognitivo y las depresiones con un componente ansioso cuando tú tienes una depresión con componente cognitivo pasa eso que tú dices que no te concentras que parece ser que estás fuera de balance que no estás reconociendo las cosas no estoy diciendo que tengas depresión tienes síntomas cognitivos como los que se presentan en la depresión y ahí es sumamente importante acudir con tu médico psiquiatra o con tu médico neurólogo van a reconocer los síntomas y te van a dar antidepresivos esos antidepresivos no hacen otra cosa ni generan adicción más que aumentar la serotonina en circulación ¿por qué? porque ya vimos que uno de los efectos más importantes que tiene el fenómeno de la infección es afectar al sistema serotoninérgico y estos fenómenos van acompañados de dolores van acompañados de estos fenómenos de concentración y pues obviamente hay que atenderlos porque si no se atienden eficientemente pueden generar secuelas de largo plazo que dado que por ejemplo tú eres muy joven puedes resolver por tu propia capacidad pero una persona más grande a lo mejor ya no por su capacidad de deterioro o en el caso de gente mucho más joven y más joven son menores de 20 años porque no tienen la madurez neurológica reterida porque todavía su sistema neurológico no ha alcanzado la madurez así como el sistema inmunológico alcanza la madurez a los 16 años el sistema nervioso alcanza su madurez más o menos por allá de los 20 entonces en ese sentido tener este tipo de cuadros en estadios tempranos de la vida pues puede generar alteraciones en el desarrollo normal del sistema nervioso y hacer que los síntomas se vuelan mucho más persistentes a lo largo del tiempo entonces cuando ustedes vean a uno de sus pacientes que en la consulta les comenta que sigue teniendo ese tipo de problemas es importante que como profesionales de la salud le recomienden que visite a un psiquiatra o un neurólogo y que le expliquen que le van a dar una pastillita y que con la pastilla los síntomas van a remitir en cuestión de semanas tampoco es magia pero si no lo hace va a tardar meses y posiblemente se le puedan quedar esas secuelas de por vida entonces es mucho mejor tomarse una pastillita durante varios meses que tener un problema de concentración o capacidad declarativa o cognitiva pues obviamente por mucho tiempo y eso va para todos aquellos que tienen actividad docente si ustedes ahora que lo vean en vivo y a todo color al alumno si de por sí se dan cuenta que no la arma y todavía tiene este problema pues entonces tenemos que atenderlo ahí con apoyo ¿no? Claro amigo como dice usted pues ahora sí que este miedo que mucha gente tiene al psiquiatra como tal porque dicen es que no voy al psiquiatra porque no sé qué ¿verdad? pues en realidad ahora sí que lo hagan más que nada para perder estos síntomas de verdad que como dice usted si lo van ahí van a seguir y de hecho pueden estar durante cuánto tiempo quién sabe ¿verdad? porque dicen somos el el mayor el mayor problema del mundo y también el mayor experimento del mundo entonces pues ahora sí que todo es de ensayo y error ¿cierto? Totalmente con eso le agradezco mucho y pues aquí andamos al pendiente gracias amigo Saludos Carlos Igualmente cuídese ¿Alguna otra pregunta? A mí lo único que me ha quitado es el sueño Ah sí el insomnio es uno de los síntomas también muy importantes y el sueño tiene que ver con la capacidad cognitiva entonces es un muy mal augurio pero también hay pastillas para eso A pesar de que no tuve sintomatología salí positivo con una Sí Esa parte que cuentas Luis es muy importante pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología pueden tener los efectos adversos accesorios y obviamente es como los que usamos lentes yo me quito los lentes y la gente que usa un aumento muy significativo me dice no tienes nada pues sí pero para mí ese nada genera muchos problemas en la cotidianeidad entonces es como el aumento de los lentes tú puedes tener un problemita pero para ti es una montaña de problema y es importante que se atienda obviamente si tus síntomas son pequeños o discretos lo vas a recuperarte en un tiempo mucho menor pero por eso es que se considera que estamos en una condición de emergencia porque no tenemos a los profesionales en salud mental en el número y la densidad suficiente pues para atender a todas aquellas personas que lo requieran y mucha gente por ejemplo espero que hoy después de platicar este rato se den cuenta de que a lo mejor requieren atención y no lo saben oye doctor pues nada más resaltar que les comentaba yo a los estudiantes que para la odontología es súper interesante pues este tipo de enfermedades porque precisamente las células de la mucosa ¿verdad? este expresan una gran cantidad de receptores de ACE2 y que pues es un blanco este muy ahora sí que muy de predilección del virus para poder hacer estragos y en ese sentido bueno pues las precauciones este que se están llevando a cabo en la clínica y en toda la atención a los pacientes pues se han extremado en toda el área odontológica ¿verdad? y con protocolos este muy estandarizados y que permiten bueno pues que se pueda llevar a cabo ya no solo la atención de los pacientes de los pacientes de urgencia sino también pacientes este que tienen pues algunos problemas leves algún dolor este tipo dental que pues en este caso es una una gran molestia ¿verdad? cuando se suspendió este tema de la atención odontológica y no sé jóvenes estudiantes pregúntenle al al doctor Lenin aprovechen ahorita que está aquí con nosotros adicionalmente los odontólogos tienen una condición excepcionalmente buena para darse cuenta de la cantidad de problemas dolorosos que van a empezar a ver secundario al COVID por este fenómeno de modificación en la médula ósea la cantidad de IL-6 que está presente es enorme y particularmente uno de los modelos donde más he estudiado dolor por IL-6 el dolor neuropático es esta parte de la región articular de los maxilares y la vía de los receptores hacia los nervios tan abundantes que tienen la región de boca en cía etcétera entonces van a empezar a ver esos fenómenos y pues a leer dolor neuropático secundario interleucina 6 porque es lo que están viendo un fenómeno inflamatorio residual que está quedándose ahí que van a ver y que seguramente es su obligación atender como médicos de primer contacto como especialistas de primer contacto en la salud alguna otra pregunta no bueno pues doctor Lenin por ahí alguien levantó la mano Judith Acuña enciso hola doctor buenas tardes si se ve ahí ok si se escucha bueno antes que nada este pues muchas gracias este por el tema muy 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 interesante ay la cámara creo que no se alcanza a ver a ver ok ahí estoy este pues muchas gracias por la ponencia muy muy interesante y creo que para nosotros como prestadores de salud pues es básico básico el que podamos tener este tipo de conocimiento y en esta parte bueno la cuestión emocional creo que es muy importante porque pues yo inclusive lo he experimentado con pacientes en el consultorio que si la afecta demasiado o sea inclusive siempre el temor al acudir al dentista ha sido como que muy marcado entonces ahora pacientes que han pasado por algún grado de contagio inclusive y bueno que ni siquiera se hicieron una prueba real de PCR vamos a decir este al momento de acudir a consulta lo lo generan dicen no sé si tuve COVID o no lo tuve pero el ahora sí que la cuestión inflamatoria se ve muy muy marcada y bueno yo les platico así a manera de chascarrillo pues hubo una paciente hace poco de hecho que ella comentaba eso dice es que traía igual un problema en una muela y refería pues bastante dolor el chiste era que decía me pasa algo dice que si prendo la televisión el dolor aumenta dice y si la apago y prendo el radio el dolor disminuye entonces a lo mejor es algo muy chusco pero ahorita que estamos viendo este tema lo relaciono bastante porque digo o sea claro o sea si estamos en la televisión y nada más estamos viendo noticias de COVID y contagios se murió y esto y esto pues ahora sí que emocionalmente va a estar generando un montón de trastornos que va a agudizar ese dolor como tal y entonces ahí es la importancia de que el contacto con el psicólogo en este caso con esa tensión terapéutica pues debemos tenerla muy 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 de la mano porque pues ya viéndola sí perdón yo le recomendaría que si su paciente le dice no sé si tuve COVID y refleja fenómenos dolorosos lo mande al médico de su confianza para que le dé una constancia de buena salud y básicamente hay que revisar que el paciente no tenga cuadros inflamatorios subyacentes esto es particularmente desde el punto de vista endotelial porque las endocarditis y las endotelitis quedan ahí aumentando la cantidad de dimerode y son esta gente que se te muere pues estaba bien y de repente se murió ¿no? y nadie sabe qué era y lo que tenía era un problema residual inflamatorio en el endotelio y una vez que te demuestren que el paciente no tiene un cuadro inflamatorio que seguramente lo va a tener y es necesario que lo traten te vas a dar cuenta de que tienes una condición mejorada en estos reportes de dolor idiopático porque básicamente es un cuadro inflamatorio subyacente sí muchas gracias doctor creo que había un comentario más por ahí ya no supe quién fue yo también vi una manita pero luego la bajaron fui yo fui yo doctor ah esta Sandra sí adelante bueno pues un gusto doctor conocerlo este muy interesante su plática yo tengo una duda más que nada enfocada en los pequeñines este pues no sé creo que mi principal duda es ya que ellos no han desarrollado pues por completo pues por completo su sistema este inmune qué efectos este psicológicos podría el retribuir pues el que tengan un contagio por por COVID se recupere y qué efectos son los que causarían en en los pequeñines el estrés que sucede a edades muy tempranas tiene un efecto en la vida adulta pero es dependiente de la intensidad y de la percepción si el niño considera que existe un fenómeno de abandono de maltrato de condición adversa puede generar cuadros depresivos muy significativos en la vida adulta entonces es muy importante si un niño desarrolla COVID y tiene síntomas que se consideren como graves que son una población súper pequeña este pues requerir pues obviamente dependiendo en medida de su edad una explicación y un acompañamiento al pequeño para que esos daños se minimicen ahora bien eso lo lo evalúa un profesional en paido psiquiatría o paido psicología entonces tiene usted que buscar un especialista ahora de primera instancia y esta pregunta me gusta mucho porque me da oportunidad de explicarle si quiere más entenderlo un poco más hay que ir al libro y fíjese en el libro hay tres capítulos de pediatría y no es lo mismo tener un niño de brazos lactante que tener un niño en esta primera infancia a tener un niño ya con una condición de conciencia mayor entonces de primera instancia usted debe de entender que los niños que tienen entre 8 o 9 años hacia abajo tienen un riesgo ridículo de poder se infectar se infectan porque obviamente cuando enfrentamos a la población hay un número que por distribución normal tiene que ser afectado y después de los 10 años hacia arriba el riesgo se va incrementando hasta alcanzar pues los 17 años ya después en el siguiente pasa al siguiente grupo etario de adultos entonces eso se debe a que los receptores AC2 se van produciendo conforme nos vamos se van incrementando en necesidad conforme nos vamos volviendo más grandes y nuestros requerimientos de control de presión etcétera se vuelven mucho más exigentes por consiguiente enfrentar a un niño con COVID este menor de esa edad va a ser una condición que muy pocos padres van a tener que experimentar pero si fuera el caso pues ya le comenté que hay que explicarle cuáles son las circunstancias brindarle el apoyo que se requiera y pues generar un manejo a largo plazo de su condición de salud mental estarla monitoreando por lo menos una vez al año y uno como padre se percata de que los menores pues tienen algún tipo de alteración en la conducta ahora bien hay que evaluar si en la familia existen elementos de predisposición a la aparición de cuadros psiquiátricos a veces no nos damos cuenta o nos vamos a reconocer que tenemos pacientes psiquiátricos a veces sin atención en nuestra familia y que esos elementos tienen un componente de la familia significativo si el niño es mayor de 10 años hacia arriba hasta los 17 bueno pues entonces ahí ya la psicoterapia es una herramienta muy poderosa donde se le explica qué fue lo que pasó y el niño entiende o el chico entiende pues que fue atendido que fue acompañado y que estas cosas suceden ¿no? entonces la forma de explicarle y el impacto es mucho menor y pues obviamente como lo hemos platicado desde el final de la presentación si aparecen algún tipo de estos síntomas yo creo que el tipo de pláticas como esta es para invitarlos a que se acerquen a un especialista para que puedan ser atendidos ya nos dimos cuenta que en mayor o menor grado todas aquellas personas que hemos vivido esta pandemia tenemos cierto dolor de afectación pero hay algunos que lo sintomató lo vuelven más sintomático que otros ¿no? entonces es importante tener la atención tener la oportunidad de hablarlo y adicionalmente si así se requiere pues ver a un profesional especializado en salud mental muchísimas gracias doctor en verdad alguien más por ahí había visto a Monse que levantaste la mano Monse Sí doctor así es pues primero que nada quiero agradecerle por el tiempo doctor y que nos ha aclarado varias dudas que yo tenía pero me gustaría hacerle una pregunta tengo un amigo que se infectó de COVID después de cierto tiempo ya lo habían dado de alta pero él me comentaba que tenía reducción para detectar los olores entonces fue con otro médico y le dijo que sufría de hiposmia han pasado casi siete meses de eso y él me comenta de que pues es muy desesperante porque no percibe los olores por completo y al pero ya pero ya los percibe pero ya los percibe parcialmente pues es que él dice que a veces sí y a veces no pero que es como una vez de cada cien entonces pues a mí a mí me quedó esa duda de por qué quedó esa secuela de la enfermedad porque hay un cuadro inflamatorio y por ejemplo ahorita platicaba con sus compañeras y les decía el hecho de que un paciente llegue y le refiera bruxismo y adicionalmente ese bruxismo no apareció antes y que previamente te diga no sé si tuve o no tuve COVID hay que mandarlo con el médico internista para que revise que no hay una condición subyacente inflamatoria bueno en el caso de la anosmia y de la discusia también hay un cuadro inflamatorio subyacente hay dos grandes escuelas en el planeta una que dice que el virus se mete al cerebro y es un cochinero y otros que decimos que no porque las neuronas no tienen nace entonces el punto es que lo que tiene su amigo es un fenómeno inflamatorio en las regiones asociadas a las terminaciones nerviosas del olfato no en el nervio olfativo sino en los espacios que permiten que pase los los haces neuronales entonces lo que tiene que hacer es ir con el neurólogo el neurólogo lo va a atender y le va a dar desinflamatorios específicos que van a permitir que él recupere a lo largo del tiempo de nuevo esto no es magia que vaya recuperando la capacidad olfativa y la capacidad gustativa ahora una cosa es que él no sienta que tiene la capacidad al 100% y otra cosa es que no huela a veces en efecto lo que está pasando es que al recuperar la sensación de poco en poquito ya no tiene la misma percepción que tenía antes pero eso es lo que sucede este el doctor Aguilera les debe de contar en las clases de inmunología que cuando alguien se inflama lo que llega a suceder si la inflamación es muy significativa es que se pierde la función del órgano y ya nunca regresamos a veces la inflamación afecta un milímetro cuadrado y un milímetro cuadrado en cantidad de células es muchísimo pero vamos haciendo acumulación de esos daños a lo largo de nuestra vida y cuando tienes 80 años voltas a ver tu hígado y dices ay pero si yo siempre me porté bien pues sí pero no te estabas estresado tenías infecciones subclínicas no las atendiste y eso comprometió la función lo mismo le pasa a los riñones lo mismo le pasa al endotelio lo mismo le pasa a la mucosa que ustedes revisan todos los días en sus pacientes bueno esta historia sucede exactamente igual hay tejido que se encuentra inflamado que no está permitiendo que las neuronas funcionen correctamente pero no es que esté afectando a las neuronas que están comprometiendo el paso de la información ya pasaron siete meses a mí lo que me parece ya es que pues eso debió haberse atendido pues no sé treinta días después sesenta días después no siete meses pero todavía está bastante buen tiempo mientras más tarde más difícil va a ser la recuperación y a veces se requiere apoyo farmacológico para lograr la desinflamación completa porque en algunos casos de forma natural no remite por eso hay que utilizar esteroides pero esas decisiones son decisiones terapéuticas fundamentadas en la experiencia del doctor y con el éxito que vaya presentando el paciente entonces ahí sí ya es caso de que lo vaya a ver un neurólogo entonces así como les dije a los otros hay que ir a ver al psiquiatra no el suyo es un caso de un neurólogo lo tiene que ver el neurólogo y de hecho él me comentaba de que el doctor le había dicho que si no se trataba a tiempo se podía hacer anosmia que bueno yo estaba investigando y ya es la pérdida completa del olfato así es por eso tiene que buscar la restauración el sistema nervioso es muy sensible pero el hecho de que pueda oler un poquito para mí me genera un cuadro de de esperanza entonces hay que hay que atenderlo lo más pronto posible me queda claro que usted no es la mamá del chico y no lo puede llevar en este momento al neurólogo pero la recomendación es lo que le compromete o lo que le atañe nada más sí no pues muchísimas gracias por todo doctor y le agradezco su atención muy bien agradecemos la conferencia magistral nos brindaste dos horas de tu tiempo te agradecemos como siempre tu disposición verdad y a todos los que participaron por ahí algunos se conectaron individualmente y otros de manera grupal y creo que en este punto pues te queremos comprometer para que en el próximo año podamos platicar sobre el estrés y ya que los chicos tanto de la maestría como de la especialidad y de la licenciatura lleven inmunología con tu servidor pues entonces ya estaremos hablando en otras en otras condiciones entonces muchas gracias doctor Lenin como siempre un placer escucharte un placer saludarte y te reiteramos pues aquí nuestro agradecimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas y desde luego pues a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia magistral y a Walter Skruber por habernos brindado estos códigos vamos a hacer la rifa y yo por ahí les voy a pasar este el nombre de los granadores ya estamos haciendo muy bien me parece excelente muchas gracias vale pues cuídense que estén muy bien hasta luego doctor cuídense un abrazo gracias 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 gracias